Bien, continuamos en Revista 110, ya tenemos en el estudio al ingeniero Eduardo Evers, con el que vamos a conversar sobre tecnología y algunos temas de interés de esta área. Bienvenido a la revista, ingeniero. Muchas gracias por recibirme de nuevo en mi casa. En su casa. Bien, se habla de la tecnología 5G, que la República Dominicana va a abrir las puertas al 5G, el presidente lo menciona y todo esto. Ingeniero, primero yo quiero que usted nos diga qué es la tecnología 5G y qué es la diferencia de lo que tenemos existente, que le da tanta importancia a todo el mundo a esta tecnología. Michelle, gracias por la invitación, gracias por retomarme de nuevo en nuestro hogar. Para explicar bien 5G, yo quiero explicar cuáles han sido las evoluciones que ha tenido la telefonía celular y por qué estamos estableciendo generaciones de tecnología. Iniciamos con la primera tecnología, la primera generación, lo que llamábamos el, bueno, se llamó 1G después que surgió el 2G, pero lo que fue la primera generación, que fue la generación que nació a inicios de los 80, que era el teléfono este que solamente nos permitía hacer llamadas telefónicas, o sea, hacer llamadas de voz. No se podía hacer más nada, era el ladrillo este de Motorola, grandote. Sí, sí, grande y de NEC. Exacto. Luego, con los avances que tuvo la tecnología y con la asignación de otras frecuencias, pues se fueron añadiendo servicios adicionales y nace la segunda generación, con, además del servicio de voz, también se podía enviar mensajes de texto, pero eran mensajes muy cortitos. Sí, se parecían a los de los vimpers. Exactamente. ¿El BlackBerry era más o menos eso? No, ya el BlackBerry fue parte de la tercera generación. Porque la tercera generación viene también con el fortalecimiento de los protocolos para transmitir datos, además de voz, pero se transmitían diferentes, voz por un canal y datos por otro. Yo creo que la más eficiente de todas fue la 3G, a donde más se dio el cambio, ¿verdad? No, 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 no ha sido la más eficiente. Porque todavía mi celular, que es 4G, ¿verdad? Me imagino. Cuando yo salgo a algunos pueblos, a alguna zona de la ciudad, me baja a 3G. Eso es otra cosa y te voy a explicar, si me permite, te voy a explicar por qué. Pero no es la más eficiente. ¿Por qué? Porque tenía dos canales independientes, un canal para voz y un canal para data. O sea, son dos canales, ocupa recursos independientes, ocupa más recursos que lo que ocupan las otras generaciones. Y ahí entonces ya uno puede, en la tercera generación, puede navegar en internet también a un costo, como era tan ineficiente, el costo de navegación en internet era muy costoso, era muy excesivo. Luego entonces se hace la fusión de lo que es voz y data. Y todo lo que se hace, o sea, todo el diseño de la red de telefonía celular se hace a través del protocolo IP. Y la voz pasa de ser el servicio principal a ser un valor agregado. Todo lo que se transmite a partir de la cuarta generación es data. Por eso es que a mí me dicen que la central telefónica a mí es obsoleta, porque es una central que no es de IP. Sí, es totalmente obsoleta. Y por eso es que el telecable ahora, el internet más importante y el cable es valor agregado. Es un valor agregado. Es un valor. Ese es lo que llamábamos, lo que se llamaba la convergencia de servicios. Lo estoy entendiendo hasta ahí. Ahora sigue parando. Entonces, ¿cuál es la diferencia y dónde viene la tecnología de quinta generación, lo que llamamos el 5G? Es simple y llanamente la expansión o la naturalización de los protocolos de IP a través de las redes de telefonía celular. No entendimos nada. No entendieron nada. La cuarta generación hace el protocolo IP, o sea, lo que son las conexiones a través de las redes informáticas, hace que sea el medio principal de comunicación. Anteriormente, con la primera, la segunda y la tercera generación, teníamos un canal de voz, teníamos un canal de comunicación, que ese canal de comunicación tenía que ser transferido al protocolo IP, pero a través, era interferible, porque a través de un punto y otro tú oías la voz. Pero no podías hablar con ella. No, pero lo podías escuchar. Ahora, ya ese canal es un canal que no le importa el medio por donde vaya. Puede ser un enlace, puede ser un radio, pero puede ser también un cable de computadora, puede ser una fibra óptica. Pero es cierto que, por ejemplo, de lo que hace más atractivo, le voy a pedir a Carlos y a Cristino del Castillo, lo que creo que es vital, de que si estamos escuchando que China y Estados Unidos pelean por el 5G, ¿verdad? Y que en República Dominicana le vamos a dar prioridad al 5G, tenemos que estar más claros en esto. ¿De qué se trata? Se trata de que en la misma carretera donde circulaban 10 carros, ahora podrán circular 100 carros. O sea, se trata de más capacidad, se trata de que las transmisiones de televisión o de videos, por ejemplo, no solo podremos tener miles y miles de usuarios más de los servicios, sino que estos servicios podrán ser de mejor calidad y de mayor cantidad de videos. Háblanos de qué es lo que lo hace, que hasta Estados Unidos, en medio de la pandemia, dice no hay que postergarlo o dice que eso tiene que ver con terrorismo. ¿De qué se trata? Sí, pusiste la analogía que más me gusta, que es la analogía de la carretera. Si vamos a pensar en generaciones de celular y en 4G y en 5G, vamos a pensar en una carretera. Ahora mismo estamos utilizando la tecnología 4G, con muchas variantes, que esa tecnología lo que hacen es que este mismo sistema de comunicación sea más o menos eficiente. Ok, estamos en una carretera donde nosotros, todo lo que estamos aquí en este estudio ahora mismo, vamos en diferentes vehículos. Esos vehículos están siendo mal utilizados o utilizados de forma ineficiente porque cada vehículo lleva un solo pasajero. Busquemos la forma de que nosotros vayamos en un solo vehículo y que los otros vehículos también lleven más personas. Estamos utilizando la misma carretera, la misma carretera, transportando más gente. Entonces, lo que tenían que esperar a que nosotros fuéramos y viniéramos, ya pueden ir al mismo tiempo que vamos nosotros, haciendo el desplazamiento mucho más rápido. Ahora, a eso añadamos, vamos a sumar, que tenemos otros caminos que son alternos. O sea, además de nosotros ir en un solo vehículo y más personas yendo también, tenemos más vías alternas por las que podemos tomar. Por lo tanto, vamos hacia el mismo destino. Por lo tanto, no vamos nunca a encontrarlo con un embotellamiento porque tenemos vías alternas, inmediatas. Esto es lo que hace la tecnología 5G. Toma la información y la comprime más. La comprime y la manda por diferentes caminos. Es algo equivalente a lo que es el Wi-Fi en nuestra casa. Entonces, podemos decir que podemos tener, con las mismas frecuencias, que son el equivalente a las carreteras, con las mismas frecuencias, podemos tener más usuarios y que esos usuarios puedan transmitir contenidos de más calidad y más cantidad. Y a menor tiempo. Y a menor tiempo. Bien, dejémoslo ahí. Carlos. Yo estuve en un lugar donde el teléfono no funcionaba en Internet. Dicen, no, lo que pasa es que aquí estamos con 5G y era una ciudad de Estados Unidos. Entonces, ¿va a haber que cambiar el equipo para poder entrar en la tecnología 5G? Sí, pero debió haberte funcionado. Y es lo que iba a explicar hace un momentito, cuando Michelle dijo que su teléfono bajó a 3G. No, porque si es un sitio donde exclusivamente solo hay 5G y el mío 4G. La tecnología de inclusión no permite eso. Ese sistema está mal diseñado. Porque está excluyendo el servicio a otros usuarios que no han llegado a esa tecnología. No, y es monopólico, ya está prohibido. Puede ser, sí, está bien. ¿Y en qué zona fue eso, Carlos? Houston. Sí, en una parte de Houston. Pero mire, hay algo también que me interesa saber. ¿El 5G permite llegar más lejos y tener más cobertura con menos infraestructura? No, no, en lo absoluto. Necesita torre, necesita... Necesita de todo. Necesitará más repetidores. Necesita de todo y hay que cambiar todo lo existente. Hay que cambiar todo lo existente. Y esa es la guerra que hay entre Estados Unidos y China. Párate ahí, párate ahí. Eso vamos a hablar ahora. Doctor Decatillo, adelante. Precisa, precisamente esa era mi pregunta. ¿Hay sospecha de que esta tecnología se pueda utilizar para el espionaje? Porque dicen que se dejan unas puertas abiertas por donde la empresa desarrolladora puede entrar y manejar toda la información que circule por esas redes. Realmente, ¿realmente qué hay de cierto esto? ¿Cuáles son los riesgos que entraña la utilización de la tecnología? No, doctor Decatillo, eso no es la fuente del problema porque realmente lo que sucede es dónde reside la información. El problema entre Estados Unidos y China es que el mayor desarrollador de tecnología es Huawei, una empresa china. Ahora, ¿cuál es la situación con esta empresa? Los servidores a donde va toda la información de Huawei están en China. Entonces, por motivos de seguridad, se le ha pedido que esos servidores tengan un espejo en Estados Unidos. ¿Qué es un espejo? Un espejo es un servidor paralelo a los servidores principales donde habiten esa información. O sea, que la información se divida cuando se hace el tráfico vaya a China y vaya a Estados Unidos, pero vaya en la misma proporción, igual, simétricamente. Como un backup, así. Como un backup. Huawei se ha negado. Al Huawei haberse negado a esto, entonces, Estados Unidos bloqueó todo lo que es el acceso y todo lo que es el desarrollo de Huawei en Estados Unidos. Es un asunto económico. ¿De Huawei o de 5G? Huawei. Huawei y 5G. ¿Qué sucede con Huawei? Huawei utilizó la... Tengo que me dicen a mí que si República Dominicana va a usar el 5G, tiene que ser con Huawei. Es que es lo más barato, es lo que tú voy a explicar ahora. Ah, es lo más barato, pero no es exclusivo. No, no es exclusivo. Ericsson está desarrollando 5G. Lo que pasa es que el precio de uno y otro es astronómico. La diferencia. Entonces, todo, óigame, nosotros tenemos aquí ahora mismo dos empresas telefónicas que están desarrollando tecnología cercana a 5G. Sí, el 4, el 4, 4x4, el 4A y el... Son tecnologías cercanas a 5G. No son tecnologías 5 de quinta generación, pero son tecnologías muy cercanas. Y hay una de ellas, hay una de ellas que está prácticamente concluyendo lo que es su despliegue. Ahora, ustedes llegaron al anuncio del presidente, que él dijo que le dejaba a las prestadoras la tecnología que iba a usar, que el Estado era neutro en eso. O sea, que pueden usar Ericsson, Huawei, que no se va a meter en eso. Eso es porque todas esas plataformas están hechas con tecnología Huawei, por el costo. Vamos por otro lado. Usted acaba de mencionar el gobierno. El gobierno dice, vamos a introducir el 5G y lo vamos a facilitar bien. Porque el Estado lo que da es facilitación, ¿verdad? Facilita las herramientas tecnológicas para que se pueda aplicar esta tecnología a través de las telefónicas que son las que la implementan. Vámonos por ahí para que la gente entienda. Recibo la información la semana pasada de que un grupo de canales de televisión en República Dominicana están siendo notificados sobre todos los canales, si no me equivoco, del 50 al 60, del 50 y pico al 60 y pico, de que si no están en el aire deben de ser suspendidos o serán movidos, no sé. El caso es que esa frecuencia se va a usar para algo. La frecuencia de los canales que van desde los canales de televisión de UHF, 50 y pico a 60 y pico. Por otro lado, escuchamos de parte del gobierno que dice que la tecnología 5G se utilizará los 700 megahertz y las frecuencias de 3.5, de 3.3 a 3.5 megahertz, que parece que eran unas frecuencias que utilizaban algún tipo de telefónica que las tenía asignadas para la tecnología 5G. Vamos por el área de las carreteras. Las carreteras son las frecuencias. ¿A qué se refiere el gobierno si yo estoy equivocado con lo de los canales y con lo que ellos han anunciado? ¿Con esto de que estas frecuencias son las carreteras para el 5G y desde su punto de vista como ingeniero la posibilidad que con este plan de acción esto se ha implementado a corto plazo en República Dominicana? Voy a empezar por lo último. No hay ninguna posibilidad de que esto se haya implementado a corto plazo con ese plan. ¿Con ese plan? No hay ningún tipo de posibilidad que se haya implementado a corto plazo con ese plan. Ningún tipo de posibilidad. ¿Por qué? Hay fallos básicos. Entonces, ¿el presidente le mintieron con esto? Lamentablemente. Estamos hablando técnicamente, ¿verdad? Técnicamente no hay ningún tipo de posibilidad de que... Número uno, no hay posibilidad de que con... El asunto no son las frecuencias. No son las frecuencias ahora mismo. Porque la frecuencia... Las prestadoras, el sector, lamentablemente, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, el sector siempre ha estado por delante del regulador en cuanto a lo que es el desarrollo. Debió ser el contrario. Debió ser que el regulador marque el camino. Pero no ha sido así. ¿De qué son esas frecuencias? La frecuencia de 700 MHz pertenece actualmente a lo que es la televisión UHF. ¿De qué número a qué número? Van desde el... O sea, esas frecuencias coinciden con el canal 51 hasta el 69. Ok. Ahí se dio uno. O sea, si utilizan el 700 MHz es porque van a quitar esos canales. Pero eso no lo pueden hacer así ahora mismo. Bien, pero vamos por otro lado. Y la de los 3, 3.2 a 3.5. 3.5 a 3.3... Eso no es la de la frecuencia de la telefónica... Era una frecuencia que tenía una compañía a inicio del año de los 2000, 2005 a 2010, que se llamaba Beck Telecom, que fue una empresa que licitó para... Beck Telecom. Beck Telecom. Para un concurso de telefonía rural, lo ganó... Beck Tele, era eso. Pero... Unos teléfonos rurales que decían Beck Tele. Exactamente. Sí, unos teléfonos rurales que había... O sea, al no utilizarse, el gobierno puede utilizarse. El gobierno... En el 2010, esta empresa, después de una serie de incumplimientos, le fueron revocadas la concesión y esas frecuencias pasaron de nuevo al Estado. Estamos hablando del 2010. El uso que se le daba a esa frecuencia era de enlaces fijos. Ahora, en las frecuencias de 700 MHz, no pueden implementar ningún tipo de red. Hoy se apagan los canales. No pueden implementar ningún tipo de red hasta que no hayan reubicado esos canales. Ah, pero se supone que esos canales no los van a quitar, sino que le van a dar un canal par. Sí, pero no hay forma de reubicarlo. No hay forma de reubicarlo hasta que no se implementa la televisión digital. Y eso nada más es decirle, compren un transmisor en el canal 16 en vez de en ese 51. No es nada más decirle eso, porque tú tienes que preparar la masa crítica que lo vas a recibir. ¿Quién lo va a recibir ahora mismo? ¿Qué es lo que es la masa crítica? Los receptores. ¿A quién le van a ellos a vender la publicidad? Pero los televisores, todo esto, ¿tienen canales par? Sí, pero estamos hablando de televisión digital, ATSC. No es televisión análoga, NTSC. Pero usted no había dicho nosotros que nosotros estamos retrasados en cuanto a la digital. Estamos retrasados 10 años con eso. Pero que aún hoy, el día de hoy, no estamos listos para iniciar. ¿Y los canales se van a dejar quitar sus canales así? No, 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 es que es ilegal, porque ahora mismo Indotel, la administración pasada inició un proceso de adecuación. Y a todos los canales a los que fueron notificados, tienen un certificado de adecuación diciendo que su concesión, su contrato de concesión y su licencia está adecuada a la ley 153-98. Por lo tanto, cualquier acción legal que inicie Indotel para despojarle de su frecuencia, les lee a Indotel, pausibles de demanda. No hay forma de que Indotel haga algo con esa frecuencia ahora mismo. Vamos a dejar esto aquí, porque van a entender que nosotros estamos lo que no es. Nosotros lo que estamos hablando es técnicamente de esto. Técnicamente. Lo que más técnico, porque parece ser que a lo mejor es que van a iniciar con esto, o a lo mejor es que van a quitar estos canales sin sustituirlos, porque es otra posibilidad. Si yo tengo una concesión y tú me... Sí, pero usted no sabe si esos canales se los van a entregar sin problema. Bueno. Nosotros gracias a Dios no tenemos canales, ¿verdad? O sea, que no tenemos ese tipo... Que no inventen con la AM. ¿Eh? Ahora mismo que dejen la AM tranquila. Sí, mientras no tengan él. Mira, pero falta la frecuencia de 3.3-3.5. Ajá. Esas frecuencias tampoco pueden iniciar ahora mismo un proceso de despliegue por la sencilla razón de que no hay equipos comerciales en esa banda. O sea, que aunque tú le asignes la frecuencia al 5G, cuando las telefónicas lo tomen, esta frecuencia no pueden comprar un aparato que funcione ahí. No hay un teléfono que opera en esa frecuencia. Y en eso es como que usted le den una frecuencia de walkie-talkie, pero después usted no consiga los walkie-talkies, ¿verdad? Los radios para esa frecuencia. Exacto. Vamos por otro lado y por último, ingeniero. ¿Por qué usted lleva... Por un lado dice, las telefónicas son las que tienen que trabajar, son las que están encaminadas a manejar la 5G, están avanzadas. Si no se habilitan estas frecuencias, sobre todo del canal 50 al 69 o la del 3 y pico, la que identifique el gobierno con las frecuencias existentes, ellos no pueden habilitar la tecnología 5G. ¿Por qué es que hay que tener más... Si usted dice, no, pero con la tecnología 5G, en esa carretera pueden caminar más gente, más rápido y con más velocidad. Entonces, con las frecuencias existentes, ¿no podemos manejar la tecnología 5G sin tocar los 700 MHz? No, porque sucede lo que le sucedió a Carlos en Houston. Y ahí voy entonces a retomar la parte pendiente que quedaba con lo que es la... ¿Por qué tu teléfono cayó en 3G? Ah, porque hay que dejar prendido lo otro. Cuando se hace un despliegue de redes, de nuevas redes, tú no puedes tocar las redes existentes. Porque tú tienes que asumir que esas redes tienen clientes. Hasta un tiempo que se muera. Entonces, tú tienes que anunciar eso y suplir a los clientes que tú tienes en esas redes con un paso más avanzado. Por eso es que las telefónicas constantemente están haciendo los cambios de aparatos y están haciendo las migraciones de los clientes existentes para servicios nuevos. Constantemente, ¿no? Yo tengo un iPhone 3, ¿verdad? 3, que hay cosas que no hace ya. No, no, pero yo estoy hablando de las telefónicas. El iPhone ya es algo... No, pero para que la gente entienda, o sea, no hay que irse muy lejos. No es la marca del teléfono, sino el servicio que ofrecen las prestadoras telefónicas. Siempre te están dando mejoras para que tú accedas a otros planes. Cuando tú accedes a esos planes, ellos te caen. Las frecuencias son importantes y se necesitan las frecuencias. Pero yo entiendo que más importante es lo que es el despliegue de las redes y es lo que es eliminar las burocracias para que las empresas prestadoras puedan establecer sus redes en los municipios sin que tengan toda la parafernalia de poner una estación en un sitio o en otro. La brecha digital se reduce, es reduciendo esa burocracia. Las frecuencias ayudan, pero no son el paso principal. Pero usted lo que está hablando es, por ejemplo, de antenas comunes, de torres comunes. O sea, que la competencia sea a nivel comercial y no a nivel técnico, como en estos países que uno ve que dice, hay una empresa que se dedica a manejar una torre, una antena y una frecuencia. Y que entonces eso lo comparten lo que se está haciendo con la fibra óptica y la carretera que hizo este... Exactamente. Si nos enfocamos en ese sentido... Podría ser posible. Vamos a mejorar la brecha digital de forma inmediata. Bueno, yo creo que el ingeniero Eber nos ha explicado lo mejor posible dentro del tiempo que hemos conseguido hoy. Se va a hablar mucho de esto, sobre todo, porque si nos ponemos a analizar todos los aspectos de nuestras vidas, dependen más de esto todos los días. Una persona me dijo el otro día, es que la gente pasa mucho tiempo en su teléfono. El teléfono inclusive le da a la gente un promedio semanal. Usted lo utilizó siete horas, cinco horas diarias, cuatro horas diarias. Y esa persona me contestó, dice, Sí, pero tú te has dado cuenta de las aplicaciones que tú usabas en tu vida. La televisión, la radio, el teléfono, la agenda, en fin, cada aplicación. ¿Cuántas cosas tú estás haciendo por ahí? Ya eso no es un teléfono. Solamente se llama teléfono, ¿verdad? Uno lo usa para todo. Ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero Eduardo Ebers por estar con nosotros. Y a ustedes, las gracias por la sintonía. Recuerden que más tarde estaremos ya con todo el contenido disponible en nuestro canal de YouTube de Revista 110 y las repeticiones de esta noche. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!